¿Qué es la Alquimia? Me ha gustado mucho, llevo asistiendo a los talleres de alquimia muchos años y siempre hay algo que aprendes, me sorprende y son muy interesantes. Me parece que aportan mucho a mi negocio, a seguir adelante y a seguir valorando todo lo que he venido haciendo hasta ahora. Me gustaría, me gustaría porque, como te he dicho antes, es algo que deberíamos de sentir y deberíamos de empoderarnos, tener ese poder de avanzar, de dejar atrás muchos, al final nuestros antepasados, la vida que llevamos, el patriarcado en el que al final siempre se nos ha orientado a la mujer, tenemos que romper con eso. Y la manera de romperlo es desde nuestro yo personal. No le puedes decir al vecino, haz esto, o a la vecina, haz esto, ¿no? No, hazlo tú, hazlo tú y empieza por ti, empieza por sentirlo. Entonces sí me gustaría enfocarlo a mis clientas, me gustaría que se animaran y mi espacio siempre está abierto a quien quiera conocer tanto alquimia como el trabajo que realizo con él. Para mí el taller de empoderamiento femenino ha supuesto y supone en mi vida algo muy importante como mujer. Me hace sentirme muy bien conmigo misma, más femenina, con más fuerza de seguir adelante. Llevar un negocio tú sola hace que muchas veces digas, ¿dónde quedo yo, no? Tienes que seguir luchando por todo y de repente dices, el sensuality te da un poder que dices, uff, todavía estoy aquí y puedo, ¿no? Puedo con todo. Creo que es algo que todas las mujeres deberían de sentir porque es algo que se vive, no se puede explicar. En estos días me he juntado creo que con 45 mujeres y cada una ha tenido una vivencia totalmente diferente. Y es muy importante escuchar a los demás, yo me paso los días escuchando a muchas de mis clientas y es algo que, ya te digo, se siente, no se puede explicar, es un poder que llevamos dentro de nosotras. Gracias. Gracias.